China saluda al restablecimiento de relaciones con Nicaragua. Rechazo a cumbre de Joe Biden. 54 migrantes muertos en accidente en México. Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de JPMás a esta hora. China saluda al restablecimiento de relaciones con Nicaragua. Tras el anuncio de Nicaragua y la República Popular China de restablecer sus relaciones diplomáticas, altos representantes del gobierno chino saludaron este importante paso en las relaciones de ambos países, indicando que China aprecia altamente esta decisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China agregó que están dispuestos a fortalecer la cooperación amistosa en las diversas áreas con Nicaragua, en beneficio de ambos países y pueblos. China acoge la decisión política de Nicaragua de cortar las relaciones diplomáticas con Taiwán y reanudar las relaciones diplomáticas con China. Nicaragua se convierte en el país número 181 en tener relaciones diplomáticas normales con China. Por su parte, el embajador Sun Yun, representante permanente de la República Popular China ante Naciones Unidas, expresó que elogia altamente la acertada decisión tomada por el gobierno de Nicaragua, que está en consonancia con la tendencia imperante de la época y la aspiración del pueblo. Rechazo a cumbre de Joe Biden China y Rusia han manifestado su rechazo por el uso político que tiene la llamada cumbre por la democracia, convocada por el gobierno de Joe Biden y que no ha dejado ninguna propuesta. El gobierno chino denunció la politización e instrumentalización de la democracia para que Estados Unidos conserve su hegemonía. Esto va en contra del espíritu de la democracia y revela la verdadera intención de Estados Unidos de instrumentalizar y utilizar la democracia como arma, avanzar en su geoestrategia bajo el disfraz de la democracia y suprimir la disidencia. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que la cumbre de Joe Biden tiene como objetivo servir a los intereses del régimen estadounidense. 54 migrantes muertos en accidente en México A 100 de 54 los migrantes muertos y 50 los heridos como resultado del accidente de un vehículo de carga pesada en el suroeste de México. El conductor trasladaba a un centenar de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. El tráiler impactó contra un muro de contención y el contenedor con los migrantes, en su mayoría centroamericanos, se estrelló contra un puente peatonal según autoridades mexicanas. Para ampliación de estas y otras noticias, visita nuestro sitio web www.jpmas.com.in 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 www.jpmas.com.in